Hola a todos, bienvenidos a este video. El día de hoy les estaré mostrando mi rutina de cuidados de la piel semanal y los productos que utilizo a diario. También les estaré hablando acerca de esta herramienta para el cuidado de la piel que da los mismos resultados que asistir a un lugar profesional pero desde la comodidad de nuestro hogar. Pero más adelante les estaré mostrando cómo la utilizo, así que vamos a comenzar. Todas las noches comienzo por recoger mi cabello en un chonguito para que sea más fácil mi rutina. Después retiro mis pestañas si es que estoy utilizando y simplemente las jalo. No duele ya que estoy acostumbrada a este proceso casi siempre. Después tomo mis toallas desmaquillantes favoritas que son de la marca Equate y estas son comparadas con las de Pons. Estas toallitas contienen vitamina E y refrescan y remueven muy bien mi maquillaje. Yo las utilizo para eliminar todo mi maquillaje incluyendo mi labial líquido, sombra de ojos, delineador. En sí todo mi maquillaje y en realidad me funcionan muy bien. Aparte de que son más baratas que otras marcas. Otro paso que es muy importante en mi rutina es utilizar este exfoliante que limpia los poros y ayuda a eliminar puntos negros así como también ayuda a controlar las manchas. Yo humedezco mi piel y aplico una pequeña cantidad de producto en mis manos. Después lo aplico en mi piel suavemente y después de algunos segundos que estuve tallando enjuago y seco con una toalla a toquecitos. Y esta toalla es especial para mi rostro. O si quieres utilizar toallas de papel especial como servilletas también te puede funcionar. Ahora el paso más importante en mi rutina es utilizar mi PMD. Esta debes utilizarla de adentro hacia afuera en todo tu rostro y yo la utilizo solamente una vez a la semana ya que si tienes que dar tiempo para que tu piel se regenere. La PMD ayuda a eliminar la capa de células muertas en la piel por lo que las cremas y sueros y aceites y todo lo que apliquemos en nuestro rostro penetrarán mejor en la piel y hacen mejor su trabajo con mejores resultados obviamente. Te deja un poco roja la piel después de utilizarla pero solo dura unos minutos después. Tomo un algodón y lo humedezco con agua fresca para pasarlo sobre mi piel y así refrescar así como también limpiar todos los residuos de células muertas. Tienes que lavar tus piezas de tu PMD cada vez que las utilices ya sea que las desinfectes con alcohol o con un jabón antibacterial. Yo en lo personal utilizo un jabón antibacterial. Enseguida de utilizar mi PMD siempre aplico este suero restaurador de Mary Kay que es de la línea Time Wise. En sí este suero ayudará a regenerar mi piel y es un baño de vitaminas en mi piel. Como todas las noches lavo mis dientes, yo uso la pasta de colgate por si se preguntaban. Después solo aplico un bálsamo para hidratar mis labios durante la noche y ya estoy lista para dormir. Y esta rutina solamente la hago una vez a la semana. Ahora les voy a mostrar los productos que utilizo casi a diario. En ocasiones roto, algunos sí, otros no. Pero siempre lavo mi rostro con este jabón de Clean & Clear el cual suavemente elimina la suciedad de aceite sin dañar ni resecar la piel. Esto es lo que me gusta. Y este lo aplico por lo regular en mi cepillo limpiador de Vanity Planet y doy masaje en mi piel. Para crema de todas las noches utilizo esta de Ponce Clarant B3 la cual ayuda a corregir manchas así como también emparejar el tono de la piel. Aparte de que es muy muy económica. Para mascarilla favorita utilizo esta de menta que me ayuda a eliminar puntos negros y limpia los poros haciendo que luzcan más pequeños. Y esta solamente la utilizo una vez a la semana y la aplico en mi rostro totalmente limpio. Dejo reposar por algunos minutos y después enjuago. Y por último como todas las noches uso mi crema de Ponce en todo mi rostro. Estos son mis productos favoritos para el cuidado de mi piel. Y ojo no los utilizo todos a la misma vez ni todos diarios. Como les dije algunos son para cada semana y otros todos los días. Pero desde que hago esta rutina he notado mi piel más limpia de impurezas y acné. Ya que tengo alrededor de dos años utilizando estos mismos productos y los amo. Ojalá y les haya gustado mi rutina de noche. Muchísimas gracias por ver y espero que nos veamos en un próximo video. Hasta luego.